El Poder de la Palabra El Poder de la Palabra El Poder de la Palabra Sí, sí, sí Sí, de hecho Fial y Pep Hasta por vos Que me acuerdo cuando te pregunté Nos conocimos, yo era adolescente Y te pregunté Me contaste que habías sido egresado de ahí Y ahí Fial y Pep, me acuerdo ya De la relación contigo, Nando Yo lo conocí a Diego Porque era novio De una amiga de mi hija Exactamente Esa cosa que solamente, como dice Gorsi Exactamente El triste privilegio de los años Te la pueden dar Exactamente Novio de una amiga de mi hija Adolescente Yo ya era viejo Y ellos eran adolescentes Exactamente Sí, sí, sí Y bueno, ahí estudié en el IPEP El IPEP me dio la oportunidad La primera oportunidad De empezar a trabajar como pasante En algunos medios Mientras que yo trabajaba En una agencia de viajes Para sustentarme El trabajo de la fiesta Alguien la tiene que pagar Claro Hay que trabajar en algo El IPEP lo hice entre los 18 y los 20 18 y 21 años Mientras que trabajaba En ese proceso me proponen Me acuerdo de una pasantía La primera fue en CX50 Independencia de los Rupenian En ese momento Sí, claro Te hablo del año Sería el año 2001 2002 como mucho Y me acuerdo que no tenía tiempo Porque bueno El IPEP iba a poner Iba de mañana El IPEP De tarde trabajaba Hasta la nochecita Y me acuerdo que agarré la pasantía Yo no la quería perder Porque era la forma de Era la primera puerta Y dije bueno, fui en el fin de semana Entonces iba los sábados y domingos Hacer la pasantía Empezamos con un programa Los domingos Que era un espacio Y así fue como de a poquito En ese proceso En el mismo proceso Eso fue lo primero en radio Como la primera aparición en radio Fue en Canal 5 Tuve la oportunidad Con un productor independiente Con un productor del canal Que tenía su productor independiente Sergio Corvo Lo debes conocer Histórico funcionario del canal Ya no está más en Canal 5 Porque se retiró Pero hasta hace poco Estaba toda la vida ahí Sergio tenía su productora Con Vargas Me acuerdo Y no sé cómo fue Con una audición casting Que era gente joven Para un programa tipo notero Y ahí fui yo Y también era grabado Y la grababa a la noche Cuando podía Estamos hablando de qué 20 años Yo tenía 20 19, 21 Sigui en el IPEP 19 tendría 19 años Porque estaba en el IPEP Todavía me acuerdo Y laboraba en la agencia de viajes O sea vivía en la agencia de viajes Hacía hasta pasantías Como podían los medios Y estudiaba en el IPEP Y bueno Y ahí se fue dando Hasta que bueno De ahí pasamos Pase a TV Libre Que creo que es lo que es Hoy Este canal Exacto En TV Libre Trabajaste con una de mis hijas En tiempo TV Libre Trabajaste con Romy Exactamente Con Lucía Brocal Con Lucía Brocal La historia con Lucía Brocal Es genial Porque Lucía era La novia De un amigo mío Que le gustaba los medios Era modelo Ella tenía 17 años Y me dice un día Me encantaría un día Ver el programa Y vino al programa Que yo conducía En TV Libre Ya después de unos años Que estuve en TV Libre Y empezó a trabajar Tipo de asistente de producción De sectaria Asistente Del programa yo estaba Y un día Se va la conductora Que estaba conmigo al aire Que era Natalia Gemelli Si señor Se va Y quedó ese lugar vacante Hicimos una especie de casting Hicimos una prueba de cámara Para conductoras Y me acuerdo que Lucía Era la encargada Esta historia es genial Ella la contó una vez Era la encargada De hacer pasar a las chicas Para el casting Que lo hacían conmigo Claro Y pasa Hicimos no sé 40, 50 pruebas Terminamos Y entre varios Los productores Todos decíamos No nos convence ninguna Como la que Está bueno en esto Pero en esto Y esto Y siempre pasa Que ahí Que lástima Y yo miro a Lucía Y digo Hacemos la prueba No que no sé qué No sé cuánto Hacemos la prueba Dale Vení Y ya vino Todo a ti Y me hizo la prueba Y dijimos De las 50 ¿Para qué hicimos esta prueba? Si la tenemos acá Y a partir de ese lunes Siguiente Empezó al aire Conmigo Hasta que Hasta que un amigo Que ahí era un Era un Fernando Vilar Pero en este caso Aldo Silo Un conductor informativo Me llama Me llama Un viernes a la noche Aldo Silva Nunca me voy a olvidar Ese día Porque fue muy importante Y me dice Diego ¿Cómo andás? Te habla Aldo Silva ¿Te acordás de mí? Como no me lo acordás Yo era estudiante de periodismo Recién empezaba ahí Me gustaría hablar con vos Venite mañana Si podés a casa Sábado mañana Me fui a la casa de Aldo Y Aldo empezaba Un programa nuevo En Metrópolis FM Amigos en común Pablo Sález Estaba Aldo En un muy buen momento Hacia poco tiempo Dos o tres años Que era conductor De Telemundo Era sucesor De Nebel Araujo Y había empezado Hace un año Código País O sea estaba En el surgimiento Para mí era una oportunidad Claro El programa A la mañana periodístico Y yo tenía un programa A la mañana en TV libre Tuve que dejar ese programa Y ahí fue cuando Lucía Se fue a buscar otras puertas Y terminó llamando Y entrando a Tele noche En Tele noche Fue algo muy parecido Así golpeando una puerta Y escribió un correo Verano Y su prensa Y entró Y las cosas de la vida De cómo se va dando Todo De las causalidades Y bueno Yo seguí En TV libre Y sé de todo Tuve la suerte De que Aldo Yo lo había entrevistado Siendo estudiante de periodismo Cuando él Asume el cargo De conductor Anuncian un nuevo conductor Y había que buscar Entrevistas para alguien Y dije voy a entrevistar a este No a los conductores Que hace 20 años Al nuevo Porque esperas varios años Y agarras al conductor central Pero está bueno Nunca lo van a entrevistar Ese día El tipo El que va a arrancar A agarrar el ferro caliente Ese momento Y me acuerdo Fue una entrevista preciosa Con Aldo Yo también tendría 19 años Antes de entrar En TV libre incluso Le hago la entrevista Terminó la entrevista Y él me dice Quédate a ver en informativo Cómo no me quedo Y cuando terminó En informativo Me dice ¿Dónde vivís Diego? Yo vivía en Malvin Y él vivía en Parque Miramar Te dejo Te llevo a tu casa Y me acuerdo que llegué a mi casa Dije Me trajo Aldo Silva No, no, no puedo creerlo Me llevo Cuando estoy por bajar del auto Él me dice Dejame tu teléfono Esto lo puedo Lo cuento porque Aldo lo ha contado Anoto Anota mi teléfono en un papel No era como ahora Que había Y me dice Yo 18, 19 años Vos y yo Algún día vamos a trabajar juntos Yo llegué a mi casa Conté esto Que me había llevado El conductor de Telemundo Y que me dijo Eso se arraigando No lo creían Claro, re feliz vos No, no Pero ni lo creía ni yo Y él me dijo Porque vos la entrevista Que me hiciste recién Fue genial Me dijo Siendo estudiante de periodismo Todo fue así Y me contestó eso Pasaron años Años Te hablo Yo entré a TV Libre Entré a trabajar Empecé en TV Libre Lo cruzo En una fiesta Que hacía el diario de la república Que se llama los premios Tabaré Claro Los más jóvenes No saben ni que es Los premios Tabaré de la república Que es lo mismo Que los Florencios Que los Siris Que los Siris Que los Siris Fuimos a hacer premios Aldo Silva Como fuiste vos Muchas veces fueron A esos premios los comunicadores Estarían nominados con vos Están por ahí Algunos que habrá ganado Lo cruzo y me saluda Y yo no puedo Que se acordaba A mí hace como dos años Y me dice Acordate lo que te dije Vos y yo Un día vamos a trabajar juntos Te estoy viendo En TV Libre Porque él Vivía en Parque Miramar Y tenía el cable de TV Libre Y yo hacía el informativo De las once de la noche Y él salía de Telemundo Llegaba Llegaba y ponía Y me veía Qué enfermedad La de él también No, pero eso Llevar a la casa Y en lugar de De escuchar música Pero eso es verdad Es que comía Y era el único Esfortivo que podía mirar Bueno Y un día me llama Y me dice Empiezo Quiero que seas Mi co-conductor Y productor periodístico Ahí fui a TV Libre Y dejé Y ahí fue mi gran Yo creo que mi gran salto Por lo menos En el mundo periodístico Porque entré a trabajar Con Aldo Que estaba en un nuevo momento Y aprendí muchísimo Y estuve muchos años ahí Eso fue como mi destape En lo periodístico Por lo menos Pero después Después llegaste a Telemundo Después Seguí a Telemundo Gracias creo Que también gracias a Aldo Un día me llama Alfonso Liza Que en ese momento Era el gerente periodístico Supongo yo Creo por las recomendaciones De Aldo Aldo Es una persona muy generosa Con el concepto Que tiene de mí Yo siempre le digo Me vende más de lo que soy Lo digo de verdad Pero de verdad Me quiere demasiado Y no sé por qué Es muy generoso Y me llamó Alfonso Por la recomendación de Aldo Y yo en ese momento Son cosas de la vida Había pasado después Por TV Ciudad Estuve un tiempo En TV Ciudad Había pasado por varios medios Pero me faltaba El canal privado de aire O sea 4, 10 o 12 4, 10 o 12 Y lo esperá Y era como que ¿Te gustaría? ¿Te gustaba en ese momento? No, no Me fascinaba Yo estaba en la radio con él Por dejar ya la radio Porque yo ya me habían volcado Al mundo del espectáculo Es del mundo del espectáculo Vamos a hablar después Cuando me llama Alfonso Liza Yo ya trabajaba Con Maxi de la Cruz Era el representante de Maxi Y había empezado a producir Varios espectáculos ya Cuando Alfonso me llama Me llama para la típica La oportunidad para entrar Con un canal o radio siempre es el verano Se va todo el mundo de licencia Y hay que agarrar suplentes Le digo Mirá Hay un cargo medio vacante Y la posibilidad es ahora Entrar en diciembre Para Telemundo Y yo me iba todo el verano A hacer temporada No, con Maxi ya algunas obras más Ya estaba produciendo Y ya había hablado con Aldo Que la radio Por un momento la dejaba Lo iba preparando ese tema Y me llama Alfonso Liza Y me dice eso Que cruce de camino ¿No? Y qué hago Usted le dice Mirá Alfonso no puedo O sea Yo sé que quiero Quiero entrar a Telemundo Pero en realidad Yo ya había hecho Coberturas presenciales Había viajado con Valle Con Tabaré Vázquez A Chile Esto fue el año 2010 Había asumido Mujica Recién Mujica había asumido Y yo me había ido con él a Brasil O sea Había tenido mis experiencias lindas también Y le dije que no Y me dice Esperá Te pongo de corresponsal En Punta del Este Me dijo Y después seguís acá Cuando vengas a Montevideo Bueno, está Redondo Estaba a hacer So Cuadro Faltaba un segundo equipo Vamos Agarré eso Y esto lo digo públicamente No sé si alguna vez lo dije No fue un error Pero fue mi peor Desempeño Desempeño Como yo soy un tipo Que me gusta hacer las cosas bien Intento hacerlas bien Por lo menos Y me salió muy mal ¿Todo mal? Sí, me salió muy mal Porque era imposible Tener varias obras de teatro Del Nogarosa El productor general Hacer la presa De esos artistas Cuidar a los artistas Y aparte cubrir algo Que la gente no sabe Que estaría de corresponsal En Punta del Este Porque vos acá Yo venía acostumbrado Hacés parlamento Y me iba al parlamento Todos los días Vos hacés En ese momento En un dato ejecutivo A mí me había tocado Me acuerdo Presidencia de base Edificio de libertad O cubrís accidentes O policía Olvidate Punta del Este Era un día Un borracho Se dio contra la columna A 5 de la mañana Hay que ir A 5 de la mañana Cubrir accidentes Y después se ha juzgado Hay que ir a cubrir la noche A la playa Al verano Hay más actividad En Punta del Este En verano Que en Montevideo A lo largo del año Totalmente Pero aparte Lo variado Tenías que ponerte Un llorcito Y ir a la playa A hacer nota Nota de color Porque hay que estirar Ya sabés de esto Y color y color Y color que rinde Después policial Después político Porque va al Córdoba Y va a un no sé qué Era agotado Artista No podía Te volviste loco Me mandaban la agenda De la mañana Las productoras Que con todo respeto También lo fui Y lo digo Los que a veces Estamos en Montevideo Mandá la agenda Tomás esto Y no teníamos empatía Para estar pensando El tránsito De Punta del Este En verano En enero Para irte de la punta A la barra No, no Me pasó mil veces Soy Ignacio Y volver para No llegaba Y no era como ahora Que hay mochila Que la gente Capaz tampoco sabe Que es que Transmitís en directo De cualquier lado Yo me acuerdo Que tenemos que ir A Maldonado Antel Para El microondas Bueno Me enloquecí Yo no sé Cómo no me No me rajaron El 10 de enero Los dirían No fraco Han desaparecido Nunca más Te bancaron Toda la temporada No, ellos sí Yo no Y yo en enero Ya el 20 de enero Hablo con el que era El coordinador En ese momento El Vasco Chegorri Le mando un abrazo El Vasco Y los llamo Y mirá Vasco Yo el 31 de enero Te voy a terminar el mes Y te voy a buscar Un reemplazo para febrero Hablé consenso Buscamos un reemplazo Y tuve que dejar La mitad de la temporada Porque era imposible Y me estaba quemando Me estaba quemando Y ahí fue tu último Laburo periodístico Ahí fue mi último Trabajo periodístico El último en televisión Sin duda En radio Creo que hice un par de meses Más con Aldo Ahí Y me fui Y volví No a lo periodístico Directamente En sí Pero muy vinculado Con Radio Universal Que era otro rol Estaba como gerente general Pero me metí mucho En lo periodístico Ahí también Ahí cuando te llaman De Radio Universal Y te plantean La posibilidad De ser gerente general Porque una cosa es Trabajar En los medios En las noticias Nada que ver Totalmente Otra cosa es dirigir Un departamento de noticias Otra cosa es ser gerente general De una radio Que tenés El tema administrativo El tema comercial Financiero Los bancos El tema financiero El tema periodístico El tema de relacionamiento Con otros medios El tema Los despidos Las licencias Las renuncias Eso no fue otro cruce de camino Terrible cruce de camino Y también tiene que ver Aldo Porque Aldo estaba En la mañana universal Me llama un día Y me dice Yo estaba ya Con mi empresa montada Los espectáculos Estaba con una oficina En Buenos Aires Trabajando Y otra en Paraguay Me ha ido muy bien En Argentina Tenía el teatro Y en las conversaciones Con Aldo Que usualmente almorzamos Cada tanto Ahora esta semana Lo voy a ver La semana que viene Cada tanto nos vemos Le contaba de mi vida Y me dice Che, ¿qué estás haciendo esto? Y yo le contaba Los líos con el sindicato En Argentina En el teatro No quedaste mal con el 12 No, no, no Para nada No, no, no Me entendieron Cometí una orden Dice que sí Voy a dejar Eso todo perfecto Y con Aldo La amistad es tan Como dijo Talvi Esto no es para mí Claro En ese momento Por lo menos seguro No era para mí Y bueno Y con Aldo Sabiendo mi experiencia Un poco de empresarial En esos tiempos Y yo me gestionando Un día me llama Y me dice ¿Sabés que el dueño De Radio Universal Don Oscar Imperio Es un tipo grande Se está por dejar la radio Y está entrando su hija De 50 años Contadora de otro mundo Nunca entró en la radio Y me están pidiendo a mí Que asesore un poco en cosas Buscan un gerente Yo quiero que vos vengas un día A Aldo le respondo Aldo Yo ni soñando No hay posibilidad de nada Pero por vos Hago lo que sea Voy a ir a la radio Le voy a dar un par de consejos De mi humilde opinión Lo que yo haría Y me retiro Me voy Y no quiero cobrar un peso Por nada No aguanta Voy con Aldo Les digo a los dueños Miren que vengo acá Por mi amistad con Aldo Le debo mucho a Aldo Aldo permitió Un paréntesis Aldo me permitió a mí Mientras que yo trabajaba Con él y era mi jefe Muchas Pero muchas veces Me perdonó la vida Por mis otros trabajos Cuando yo recién empezaba En el mundo del espectáculo Lo tenía él apoyándome Siempre Me dormía Llegaba tarde a la radio Lo institucional Que hacía todo Y él me bancaba Y él me decía Vas a llegar lejos Y fue el que me entendió Y él el último día Que yo me fui a la radio En medio de los dos emocionados Me dijo Te quedó grande todo esto O sea Te quedó chico De repente como me lo mire Vos tenés que seguir por ahí Me apoyó siempre Siempre me apoyó Siempre me apoyó Mucho en eso Entonces Yo cuando él me llamó Para esto Fui a la radio Les dije Les comenté Y tiré un consejo Una idea que a mí se me ocurrió De lo que yo había escuchado Buenos días antes en la radio Para mí el cambio es por acá Les dije Tuve la suerte Que ese cambio Funcionó Fue un golazo Ese cambio fue Un programa de mujeres Que armamos entre Aldo Silva Y Alberto Kessman En la mañana Era una radio muy masculina Muy Universal De ambas masculinas Que era con Camila Civil Con Pablo Echeverría Cecilia Olivera Yo armé ese trío No se conocían entre ellas Yo lo formé A mí me dijeron Hay esto Hay dos pesos Yo la junté Por diferentes motivos Camila venía de Estados Unidos Paula venía de Canal 7 De Punta del Este Para acá Estaba cerrando el país TV Cecilia Las junté Las presenté Y armé ese proyecto Con el presupuesto que me dieron Ese programa gana Ese año El Iris A mejor programa de radio De interés general Competía me acuerdo Con Segunda pelota Con Gustavo Rey Gana El canal 12 Cuando vi el éxito Del programa de radio Fue muy bien el programa ese Se llamaba De Taquito Lo llevo a la televisión Y arma un programa En la tarde de Canal 12 Con ellos tres Mirá que bien Y ahí me llama de vuelta Y dice La dueña quiere hablar contigo Del radio Por favor Quiere que te quedes Me llamó y ahí Me entró Tiene más ideas Por favor Queremos que En ese momento Yo venía de un golpe Muy grande en Argentina Con los teatros Y cosas Se había disparado el dólar Pero viene para acá de vuelta Y yo decía que no Que no Y mi mujer me dice Pero por qué no Por qué no vas con un planteo Y dice mirá Yo lo que puedo es esto Claro Y te digo bueno Me junto una vez Y digo miren Les voy a hacer un planteo Es una locura No es un chiste No le estoy tomando el pelo O sea que me insiste Yo hago un planteo Era una locura el planteo Una locura Para esa radio más todavía Miren yo necesito este dinero Si quieren que yo venga Vengo nada más que a la tarde Me da libertad Para hacer todo lo que yo quiera Y no soy un empleado común Soy un gerente general Sé mi socio En el sentido de que Me tomo licencia Cuando quiera por mis proyectos Voy a tener mi otra empresa paralela Pero me acepto el desafío Me dijeron que sí Cumplieron a rajatabla Todo exacto Como acordamos Que era increíble La radio sorprendía Me acuerdo incluso Pedí una secretaria Pedí una oficina Pedí armar un equipo Que me den libertad Porque yo solo no podía Y fue una experiencia Brutal Extraordinaria Un antes y un después En mi vida De verdad Porque tuve tres años Pero fue genial la experiencia Fue genial Después me vas a contar Ahora después de la pausa Algo más de esto Y entramos en el mundo Del espectáculo Que es Creo lo que te ha colmado Las expectativas En tu vida Y en la de tu familia Señores Hacemos aquí la primera pausa En el poder de la palabra Y a la vuelta de ella Seguimos hablando Con un amigazo Un gran laburador De esta historia De los medios de comunicación Y del mundo del espectáculo Que es Diego Sorondo Cambian las modas Cambian los gustos Lo que no cambia Es TLR Una señal de televisión Para la familia Las 24 horas Brindando contenidos diversos En una programación plural TLR Está con vos Suscribite gratis Al diario La R Digital Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 Y envíanos un mensaje Con la palabra suscripción Recibirás gratis Diario La R Digital Más los suplementos Los 7 días de la semana Porque el acceso a la información Es un derecho Porque el acceso a la información Los lunes A las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que querés ver En televisión Está en TLR Está con vos Más los suplementos Más los suplementos Más los suplementos Más los suplementos 3, 2, 1 ¿Eres amante del cine? ¿Y te gusta saber Cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán Los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas Han marcado La historia del cine? Yo soy tu padre ¡No! Ultra E Y pago Todos sentidos Ultra E La magia Detrás del cine Vaya No te lo pierdas Seguimos amigos En el poder de la palabra Continuamos charlando Con un amigazo Con Diego Sorondo Diego no quiero Que me cuentes Tus tres años En Radio Universal Porque de repente También puede ser tedioso Para quienes nos están viendo Pero cómo fue eso De Me tengo que ir Fue un momento Duro Yo Fue un momento duro Yo había avisado Que venía por un año La primera vez Ah bien O sea que ya estabas Ya vengo Vengo por un año Acomodo lo que puedo Y me voy Al primer año Obviamente Cayó la pandemia Entonces No, no, ahora No, cómo te vas a ir Ahora Es verdad No me podía ir Me vino bien Porque yo Le metería espectáculos El espectáculo bajó Bajó O sea que en realidad Era el destino Que el universo Quiso eso Seguí un año más El tercer año Yo No hablé Seguimos como de largo Pero yo en mi cabeza Ya venía procesando Que en algún momento Yo me Yo quería dejar el proyecto No quería dejarlo Perdón Debía dejarlo Para seguir con todos Mis otros emprendimientos Que también quería Que sean creciendo Y veía que Iba armando equipo Delante y detrás Del micrófono En la radio Que es fundamental Armé un equipo Que mucha gente me dijo Qué buenos los cambios Que hiciste en la radio Y yo a todo el mundo Le digo Créanme que Que fue fundamental El equipo que armé O sea No hacía nada Pero no es una frase hecha De verdad Armé un equipo Que confié en ellos Y pude delegar Supe delegar Y fue fundamental eso De verdad Fue fundamental En el tercer año El último año Me hace una oferta Laboral Lucas Hugo Me llama Viene Rivera A hablar conmigo Una vez acá Y me ofrece Ser su manager A lo que también Lo mismo Yo estoy complicado Con esto No puedo Y con Lucas Estuvo unos meses Día y vuelta Porque Qué hacer Qué no hacer Muchos viajes al exterior Geniales Pero la familia Sin duda Había que dejar la radio Había que dejar También otros proyectos Que yo tenía en la vuelta Y en ese día y vuelta Bueno Un día le dije Que sí a Lucas O me terminó Con vencer O sentimos que sí Me acuerdo que era Los primeros días De octubre Del 2021 Le dije Hasta el 31 de diciembre Yo tengo que estar en la radio Me quedaban tres meses Yo tengo que estar en la radio Aparte cumplía los tres años Justito yo Ahí A regreso con Lucas Me acuerdo que la dueña De la radio Estaba de viaje en Europa De vacaciones Y venía a fines de octubre Yo dije Todo este mes Y todo ese mes Me guardé eso Desesperadamente Sin decir nada Sabiendo que Pero ya pensando Qué pasaba Cuando yo me iba Ya pensando Cómo dejar los equipos Y me acuerdo Que llegó en noviembre Me senté con Gabriela Leí la noticia Y Gabriela Cuando me senté Yo le dije Tengo que hablar con vos Te vas No me digas que te vas O algo así Ya la vi venir Y ahí ya Bueno Fue una charla Muy emotiva Que la tengo guardada En mi corazón Muy emocionante Para mí Que la dueña del medio Las palabras que tuvo El momento emotivo De verdad Terminamos los dos Solisqueando Fue muy emotivo Porque ella me dijo Esta es tu casa Me ofreció el oro Y el moro de corazón Para que yo me quede Así lo más Tampoco nunca lo dije Esto me dijo Querés acciones de la radio ¿Qué querés? Y yo le dije Que no me podía quedar En ese rol Que iba a estar siempre Apoyando De hecho lo hago Trato de ir una vez por mes Todavía A reunirme con ella A veces Cada dos meses Cuando no puedo Voy también la semana Que viene a tomar un café Y siempre estoy de verdad Como asesor Y le dije que iba a estar siempre Es que en definitiva Ahora Radio Universal Desde ese momento Pasó a ser una de tus hijas Bueno sí El proyecto en sí Pasó a ser parte Nuestro Y bueno Y fue Creeme Fue Esos últimos dos meses Fueron una mezcla De ansiedad De nerviosismo Pero también de emoción Porque me fui Mirá El último día Me hicieron llorar mucho Me hicieron una despedida A todos los compañeros Y me dijeron algo Que fue genial Me lo decía la propia dueña Y los compañeros Me decían Yo tuve momentos difíciles En la radio La pandemia Y mandar a gente A seguro de paro O recortar cosas Hubo que negociar mucho Y que me despidan Todos los empleados Como me despidieron Para mí fue Una de las fotos Que me dieron Un cuadro Eso no hay dinero Que lo pague No hay nada Y los mensajes Que me guardo Personales privados Esa es típica De whatsapp Que tengo De algunos empleados Que eran compañeros De trabajo Para mí no eran empleados Son Mirá Me emociona ahora De verdad lo digo Fueron increíbles Se los muestro Que es solo mi mujer Y digo Mirá Esto ya está O sea Con esto estoy Estoy hecho Y me fui Me sentí muy bien En esa retirada A pesar de eso Me fui bien Y lo otro Que tuve Llamada de colegas Increíbles Sergio Silvestre Que es el gerente De Sarandí Y de otros medios Gente De muchos medios Que yo fui parte Del buro de radios Y que me despidieron Todos los colegas Gerentes de otros medios Iñaki Abadí Muchos Me despidieron Con Con cariño Si me felicitaron Por el laburo Fue realmente Genial Y tuve La oferta de laburo De muchos otros medios De radios y canales Gracias a mi trabajo universal Yo ya estaba Con lo de Lucas Me llamaron más de uno Y también fue para mi Un orgullo Me estaba yendo En ese momento Con 38 años Y me estaban llamando De un canal importante De radios Para agarrar cargos importantes Entonces fue Un mojón fundamental Re lindo Re lindo Diego Yo voy a volver Para atrás en tu vida Porque quiero que me cuentes Como fue la primera vez Que Maxi de la Cruz Habló contigo O vos con él Pero antes te quiero contar algo ¿Conocés el Hotel Esplendor? Lo conocí Y me fascinó ¿Vos sabés que El hotel está ubicado Aquí en el corazón De Montevideo En Soriano 868 Esquina Andes Combina su arquitectura Original de los años 20 Con un rediseño interior De estilo vanguardista Dispone de 84 habitaciones De estilo Amplias y modernas Es pet friendly ¿Viste? La gente que trae la mascotita Está de moda Está muy bien Exacto Brinda desayuno Buffet Terraza con vista al río Piscina interna Gimnasio Sauna Y una sala de eventos En el antiguo Teatro Cervantes Que ha sido restaurado Para vivir eventos Sociales y corporativos Te decía Antes de contarte Lo del hotel Que quería volver Para atrás contigo Porque me interesa saber Fueron dos vidas paralelas La tuya La del periodismo Y la del mundo Del espectáculo Totalmente ¿Cómo fue el primer contacto Con Maxi de la Cruz? ¿Lo conocías? ¿Eran amigos? Mirá, a Maxi lo conocí por los medios Lo había entrevistado en Canal 5 En un programa Que yo tenía en Canal 5 Porque yo era admirador de él Fanático de él Y lo había entrevistado De hecho siempre él bromea Ahora Hasta ahora Bueno, el humor de él Es genial todo el tiempo Y siempre bromea Cuando estamos así Yo le doy una orden Y le digo Che, hay que hacer esto Acordate que vos me perseguías Con el micrófono Para hacerme nota Acordate cuando estabas atrás mío Desesperado por una nota Y ahora venís a decir Eso es un ninguneo Pero siempre con mucho humor Y la realidad es que lo conocía De los medios De hecho Me conocía de los medios En relación de entrevistarlo Y demás Y Yo era fanático de Maxi Yo era fanático del teatro Gracias a mi mamá Mi mamá me inculcó mucho el teatro De chiquito Una madre que me llevó Todas las vacaciones de julio Del teatro Cuando era niño Y me gustaba mucho ir Y en la adolescencia Seguí esa actividad Que es muy rara En la adolescencia Que alguien esté muy volcado en eso Y yo seguía yendo al teatro Entonces yo siempre cuento Que era muy gracioso Gracioso que yo invitaba a una chica a salir En vez de ir a tomar algo Le invitaba al teatro Después iba a tomar algo Tampoco era tan moludo Pero primero el teatro Que aburrido Y siempre me acuerdo Obras de Maxi Siempre iba Y salía bien la jugada Y Maxi hacía muchas comedias Me acuerdo en el teatro Del Galpón En el teatro del Centro En la Alianza Con varios elencos Y yo miraba el elenco Y lloraba a risa con él Realmente me parecía Extraordinario Maxi Un día él larga un monólogo solo Se tira solo Hacer un stand-up Lo que ahora es un stand-up Era monólogo de humor Maxi de la Cruz Un monólogo Algo así Y lo hace En un lugar Que seguramente conocés vos Fernando En la cava Del Bar Tabaré Punta Carre de Tarís Sí señor Yo creo que lo Creo o no Yo lo fui a ver Yo creo que fuiste Sí, sí, seguramente Y no me olvido más Porque me sucedió algo Que me sucedió Una sola vez en la vida En la mitad del espectáculo Me empecé a sentir mal Porque me dolía El cuello de tanto reír Cosa que nunca me había pasado O sea, se ve que me reía Con demasiada fuerza Y me empezó a doler el cuello Y yo decía Si dura mucho más Me tengo que ir Porque me hacía reír Viste que a veces Vos te reís Porque vas predispuesto a reírte Sí, sí, sí A veces no A veces te sentás A ver que hay de otro lado Y me hizo reír tanto, tanto, tanto No me olvido más Sí, bueno En esa noche En esa noche Que hace el Bar Tabaré Cuando él estrena el show Un viernes yo fui Estaba lleno Un lugar chiquito 60 personas Pero repleto Y me acuerdo Para conseguir lugar Era como Sí Voy Veo el espectáculo Y quedé maravillado Que en una cava En un lugar chiquito De 50 personas El tipo solo Te hacía un monólogo humor Que te hacía de costillado De risa Cantaba una canción Hacía una fonomímica Con una peluca Se daba vuelta Hacía un personaje El Richard se cambiaba El Richard Apagón Se cambiaba todo solo En el momento Sin nadie Y rodeado de la gente Él solo todo Era espectacular Lo que hacía En una hora y media Era Te demostraba mucho talento Entonces Termina yo Lo cruzo Me saluda Como Ya nos conocíamos de vista Y ahí le digo Escuchame Maxi Yo soy periodista Vivo del periodismo Tengo cuatro laburos No paro Porque Los que somos periodistas Sabemos que Más cuando empezás El multiempleo Bueno cuando empezás o no Hoy sigue Radio Televisión Hacía prensa Difusión Todo lo que podía Bueno Y le digo Mira yo tengo mucho laburo Pero Yo creo que vos das para más Es como que me bajó Una intuición Algo No querés hacer esto En el movie O en el teatro metro En un lugar grande Porque esto es Esto es tu mismo Hay que hacer en el teatro grande Y me mira Yo qué sé Sí me dijo Pero por qué no haces Y no sé Nunca nadie me dijo nada Y tenés productor No soy yo solo Digo Che no me dejas tu teléfono Que a la época Anotamos teléfono ahí Yo te llamo Yo te llamo ¿Cuánto cobras vos Un show grande así para Yo qué sé Me dijo Y somos socios Después vemos un porcentaje Arreglamos ¿Te parece? Sí porque yo quiero salir Bueno está Paréntesis también Otro más Contado por él La historia de Lloras de Risa Él dice cualquier Yo pensé que este Era un demente Me iba a apuñalar O quería otra cosa El jode Qué tipo raro El periodista Que viene el jode Lo hace muy gracioso Cuento de él Eso fue el viernes de noche Yo soy un enfermo Y ansioso Enfermo de laburo Y muy ansioso El lunes ya tenía todo Resulta había llamado A las salas Con averiguado precios Esto y lo otro Y entonces lo llamo el lunes ¿Y eso por qué? ¿Por el rostro? Porque soy, no sé Porque era muy joven Aparte Porque no estudiaste nunca Producción Nada 23 años Tenía muy joven Estaba con 24 En el mundo periodístico Esto Aclaro algo Aldo Siempre me decía Me acuerdo que en la negociación Con la radio Al año que yo entré Me decía Siendo periodista Yo no voy a hablar este año Vas a ir vos a negociar Y no iba Aldo Yo ya iba a negociar por Aldo Teniendo 21 años Esto lo digo de verdad Lo puede contar Aldo Era muy loco eso O sea Aldo Silva Me mandaba a negociar Lo de él y lo mío No, no Hablan con Diego Porque él se me había visto Esa faceta Ya en la radio Yo hacía los periodísticos Y yo atraía sponsors Yo tenía que estar para los periodísticos Y Aldo siempre me decía eso Y me acuerdo Volví para atrás Pero ya vuelvo con Maxi No, está bien Me acuerdo que cuando Asume el doctor Tabaré Vázquez El primer gobierno Sí Viaja a Chile Porque asumía también Michelle Bachelet la presidencia Yo le digo Aldo, tenemos que ir a Chile Bueno, pero es complicado Los números La radio No, no, tenemos que ir a Chile Anda a hablar vos Me dice Yo voy a negociar con la radio Vamos a Chile Y la radio me había hecho Que no había recursos Digo Aldo Me dijeron que no Que no había recursos Pero dame una semana Le dije yo Yo me fui a lo que era En ese momento LAN Chile No es la TAM LAN Chile Claro, LAN Chile Y conseguí el pasaje mío Para ir y de vuelta A cambio de tanda Y había conseguido A través del que era Embajador en ese momento En Chile Que justo era un diputado En campaña Carlitos Pita Carlitos Pita Que yo Yo trabajaba en TV Libre Y yo 200 no te lo llamé ¿Cómo anda embajador? Ahora digo ¿Se acuerda? Tiene un cuarto vacío Tuve un año Y Carlos Pita me ayudó A conseguir un hostel barato Y la comida Yo me arreglo Le dije Aldo Yo me arreglo Yo me arreglo Yo como Y me acuerdo Que me fui a Chile Y Aldo ya no podía creer Cómo Y en ese momento Yo no sé si la única radio Había sido Sarandí Que mandó a alguien Pero era la única FM Por lo menos Vos estabas en Radio Cero Había varios periodísticos Era el único Entonces Aldo ya me decía Vos sos un demente Y yo ya había Y después ahí hice Muchas más cosas con la radio Y él siempre me decía Vos tenés que ser el dueño De la radio Bueno paréntesis Entonces con Maxi Me puse a negociar todo eso Llamaste al MUBI Y dijiste ¿Cuánto me cobran? Llamé con quien puedo hablar Y vos quién sabes Y vos sos productor Sí Mentira Y cuánto cuesta Y así con varias salas Se venía el verano Entonces llamé Me acuerdo del teatro de Nogaroa No sé qué Teatro Sagasti en Punta del Este Los teatros del verano Viene con un panorama de cosas Voy a Maxi Y le presento todo Yo me animo Y Maxi estaba Yo qué sé Lo que vos digas Y a Maxi le daba a mí Pero vos estás seguro De hacer un MUBI De hacer esto Desconfiaba de vos Y desconfiaba de la realidad De la gente Se iba a ir Bueno Te lo resumo Empezamos con temporada Verano en Punta del Este Y en Rocha Que yo busqué un parador En Rocha Para hacer unos shows Ya de pique El primer teatro en Punta del Este Si yo no sabría nada Hoy es una obviedad esto Uno cuando llama a un teatro Y pregunta cuánto cuesta Los teatros en general Te cobran dos modalidades La gente no sabe 70-30 O 60-40 Es lo que cuestan los teatros 70-30 O depende del teatro 60-40 Si es más caro La mayoría para el teatro La mayoría para el artista Ah mira Si 60 para el artista 40 para el teatro O 70 para el artista Porque es el que Pone la producción Paga Ellos cobran nada más Claro Ellos abren el teatro Puedes poner todo lo demás ¿No? Audio luz Exacto Yo si seré burro Y no sabía nada del mundo Que un productor que llama Y al primer teatro El teatro se agaste en Punta del Este Bueno son 60-40 Cuando voy a Maxi le digo Che bueno 60-40 Y ah me dice Maxi Bueno tal tal no sé qué Y yo le tuve que decir a Maxi A Maxi Disculpame 60 para nosotros No me dice 60 para nosotros Por supuesto Y Maxi igual Confió en mí O sea Fue con un productor Que no sabía Ni siquiera la básica De cuánto era O sea él confió en mí Y ahí nos tiramos al agua Y fue una locura Fue una locura Fue una locura Un éxito De haber tenido ahí Una percepción Maxi De un no sé algo No sé qué tuvo Pero se regaló Claro Pero además no tenía nada Para perder ¿En qué sentido? Si vendían tres entradas Eran dos para vos Y una para el teatro Bueno se la jugó Y la realidad que fue Fue creo que Un éxito Fue una locura El primer movie Fue el 11 de junio Del 2008 Después de haber hecho Ya varias temporadas De verano muy lindas Pero ese día Arrancamos El teatro movie Me decía Te doy un jueves Fin de semana no Porque tengo otra cosa Más importante En ese momento Seguro Y la sala Ustedes eran los telos negros Las salas son 600 butacas Vamos a vender las 300 de abajo Y después vemos Ponemos una cortina así Y después Cuando estereamos Había cuatro jueves agotados O sea Tenemos 2.400 entradas vendidas Yo lo que había hecho Había enloquecido A Todas Mis amigos de los medios Entre ellos vos Aldo y todo Para hacerle nota a Maxi Claro Pero a veces Había salido a buscar Entrevistas en la radio En la revista En todos los medios Me encargué de que Se entere todo el mundo De que Maxi iba a estar Y bueno Fue un éxito Y ahí arrancó Esa locura Vamos a hacer la última pausa Diego Y para el último bloque Quiero que me cuentes Porque debe haber sido Algo similar Valeria Lynch Y finalmente Lucas Hugo Que es muy fácil decir Y ahora soy el productor De Lucas Hugo Pero seguramente Hay una Entre telones Que no se conoce Totalmente Señores Última pausa Aquí en El Poder de la Palabra De esta noche Y seguimos hablando Con Diego Soroto Y envíanos un mensaje Con la palabra Suscripción Recibirás gratis Diario La R Digital Más los suplementos Los siete días De la semana Porque el acceso A la información Es un derecho Porque el acceso A la información Es un derecho Cambian las modas Cambian los gustos Lo que no cambia Es TLR Una señal de televisión Para la familia Las 24 horas Brindando contenidos diversos En una programación Plural TLR Está con vos 3, 2, 1 ¿Eres amante del cine Y te gusta saber Cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán Los próximos estrenos? ¡Ja! ¿Y qué películas Han marcado La historia del cine? Yo soy tu padre Ultra E Y pagando tus sentidos Ultra E La magia detrás del cine Vaya No te lo pierdas Los lunes A las 20 horas Y por TLR Mejor dicho Un espacio de encuentros Para disfrutar juntos De un mano a mano Y compartir historias Presente y futuro Con los protagonistas De nuestro tiempo Todo lo que querés ver En televisión Está en TLR Está con vos ¡Ah! ¡Ah! Ingresamos, amigos, en el último bloque del Poder de la Palabra esta noche. Seguimos hablando con Diego Sorondo. Diego, con Maxi de la Cruz hicieron de todo. Yo recuerdo haber ido a alguno de los shows, incluso en Punta del Este. Era fantástico, él es fantástico, él sigue siendo fantástico. Nunca lo dejaste. No, no, no. Mirá, nunca lo dejé y de mi parte nunca lo voy a dejar. O sea, capaz que él mañana me dice, che, Diego, quiero buscar otro manager. Claro, ya fue. Y estaría todo bien. Pero no, no es imposible porque, mirá, lo he dicho más de una vez, voy abajo de un puente a hacer un stand-up por 50 pesos con Maxi. Porque fue el primer artista... Que confió en vos. Que me dijo sí. Sí. Después vinieron millones y muchos me vinieron a buscar. Pero no es más fácil buscar a alguien cuando ya hace una carrera y tiene un nombre en el ambiente. De esto que el primer día, cuando tenía un chico de 23, 24 años que no sabía nada, y te dice, una locura. Y él con una carrera ya hecha, importante, años de televisión y demás. Y me pasa algo parecido con lo de Aldo. Aldo fue el... Yo venía trabajando y agradecido a TV Libre. En TV Libre había trabajado con Daina Rodríguez, una amiga en común, y con mucha gente que aprendí muchísimo y que les debo mucho porque me dieron la primera oportunidad ellos, y al igual que Canal 5 y todo. Pero el gran paso... Fue Maxi. En periodismo fue Aldo y en espectáculo fue Maxi, sin duda. Entonces yo con Maxi es un hermano de la vida. ¿Y cómo se da lo de Valeria Lynch? Lo de Valeria Lynch fue muy parecido a lo de Maxi, y también el destino jugó una pasada increíble, pero increíble, que es para contarla en un libro. Digo parecido por la intuición, y porque me bajó a mí algo tipo locura, y dije, yo tengo que hacer esto, y lo sentí, Nando. Dije, la gente se está riendo ahora, casi este tipo está loco, pero yo juro que fue así. No sé por qué, como lo de Maxi, que terminé de parar, dije, te quiero decir algo. ¿Qué haces? Me acuerdo que la que era mi mujer en ese momento me decía, pero vos estás loco, vos sos periodista, tenés cuatro de laburo. ¿Cómo? ¿Qué le dijiste a Maxi? Así me decía. Sí, sí, sí. Mi familia, pero ¿qué tiene que ver? Vos sos periodista. O sea, era como que lo sentí lo que quisiera hacer. Con Valeria fue exactamente igual, con la diferencia de la causalidad increíble o casualidad, de que, ¿sabés cuál fue esa nota? A mí me mandan a hacer una nota Valeria Lynch en verano de Punta del Este. ¿Para Canal 12? Telemundo 2. O sea, el destino es increíble. Yo en un lugar, algo que casi no agarro, que terminé agarrando de casualidad. Y que dejaste. Que dejé. Y la nota fue el 29 de enero. Y yo ya había avisado el 18 que el 31 me iba. Si la nota era el 2 de febrero, lo hacía Cerso Cuadro, otro colega y no pasaba nada. Si yo no agarraba el trabajo, no la... O sea, yo fui a la nota, me mandan a la grilla ese día, y si accidente de tránsito, el juzgado de no sé qué, nota carnaval en no sé qué dónde. Peatonal esto, Valeria Lynch en Conrad a las 29 horas, nota con Valeria Lynch. Para mí era como si nada, una más, le digo enhorabuena. Claro. La respetaba muchísimo, sabía quién era, la admiraba como cualquiera, una trayectoria imponente. Cuando fui a la nota, hago así. Me dan la nota, me acuerdo, en la terraza de Renjoy, recibiendo, había una seguridad, iban pasando los medios agendados, tené noche, tené mundo, papá. Tené mundo, sí. Hola, sí, señor, tiene tres minutos, pasa la nota. En el momento que empezó a hablar, algo me pasó que dije, esta mujer es maravillosa. Pero yo venía entusiasmado porque como todo periodista, o la mayoría que debemos ser, me había informado de su carrera. Y cuando venía leyendo material, que no era tan fácil como ahora, pero en internet de computadora, lo voy buscando, había leído un par de cosas que dije, opa, no es la Valeria Lynch que yo conozco, ah, canta un par de temas y nada. Allá había leído sus premios internacionales, había leído sus cantidades de millones de discos vendidos, su carrera en Europa, su vida en México, sus comedias musicales, sus teatros. O sea, dije, esto es otra cosa. Sí, sí. Y cuando le pongo el micrófono me fascinó. Algo me sucedió que esa mujer me conmovió y me fui. La saludo con gusto así. Me voy con ganas de haberle pedido una foto, porque qué mujer, pero también no había cámara con celular. Sí, sí, sí. Pero dije, guardaré esta nota, me voy y cuando me estoy yendo atrás venía a te invento, subrayado. Y me voy. Le digo al chofer de la cámara, esperen, esperen, esperen. Quiero volver porque ahora quiero decirle a Valeria Lynch, le quiero preguntar si tiene representante en Uruguay y productor acá. ¿Qué me dicen las dos cosas? Vos estás mal en esa cabeza. 26 años, no tiro de un canal que ella ni conoce, porque ahora está más acá, no conocía nada. Qué idea. Quise pasar de vuelta y la seguridad no me dijo. Flaco, no, no, flaco, no, ya fue, no te va a poner. No, pero que, no, no, no. Me digo, esperen, esperen que cuando salga ella de la nota que está haciendo a su rayado, la voy agarrando yo. Salen los colegas, me dicen, pasa esa con su secretaria, de gente. Y digo, Valeria, disculpa, soy el periodista. Sí, sí, que caminando, mientras que caminábamos. Sabes que me gustaría preguntarte si tenés un productor acá y representante. No, bueno, sí, tengo algunos contratos, pero, ¿por qué, por qué, querido? No, porque yo quiero hacer toda una propuesta. Bueno, con mi secretaria, por favor. Voy a la secretaria que está ahí, M, que sigue siendo su secretaria, y ni siquiera me pasa un teléfono. Anotá este mail. Mandá una mail ahí. Le mandé mail, email, email, email. A él, alguno me respondió cuando yo insistía mucho. Termino, yo sé que aburro, hablo mucho, pero tiene un final increíble esto. No, no, no. Renuncio a Telemundo, y cuando renuncio justo a Maxi de la Cruz, aparte del verano en el Nogaró, lo había puesto entre semana, el resto de fin de semana, en Mar del Plata, en una obra con Pachano. Gran paso gigantesco para nosotros. Yo como representante, él como artista, lo nomina en el premio Estrella de Mar, de Mar del Plata. Me llama casi llorando, estoy nominado. ¿Cuándo es? El lunes tal de febrero que hoy fue. Me tomo un avión. El lunes ese me voy. En el medio, mi amigo Maxi le había contado la historia con Valeria. Y digo, ¿sabés qué? Me quedé con esa mujer. Sí, es una número uno acá. Llego a Mar del Plata ese día, al apartamento de Maxi, me quedé ahí, yendo para los premios. Y dice, che, ¿sabés a quién le hacen un homenaje hoy? Me está jodiendo. A Valeria Lynch. ¿Qué le digo? A Valeria Lynch. Es la gran homenajeada de la noche, premios Estrella del Mar, a la trayectoria. Entro a los premios así. En un momento entra al escenario, ella canta, le dan un premio, ¿verdad? Y se sienta, nunca me voy a olvidar, en un teatro gigante, el Auditorio de Mar del Plata, un teatro espectacular. Se sienta, obviamente, después que termina, en su lugar, en la fila 5, en el medio, que era el mejor lugar. Al lado estaba Adrián Suárez, me acuerdo. La empresa de figuras, todo el mundo aplaudiendo de pie. Yo estaba en un lateral, en el fondo, con machos, ya que van a la tanda, y yo me paro y me voy hasta ahí. Obviamente no me dejaban pasar al medio, y yo, del corredor, al medio le grito, Valeria. Me está jodiendo. Un demente. No se puede creer. Soy el periodista. No tiene ni idea quién era. ¿Cómo va a tener idea? La mujer hace 600 notas en cada ciudad que pisa. Pero ni idea. Y la secretaria al lado dijo, señora, soy Diego Sorondo, el periodista de Canal 12, quien dice la nota en Punta del Este. Y la vieja, la vieja, perdón, la vieja, la veterana. La señora. La señora, hay confianza con él igual. Sí, ya sé. Pobre, hoy tiene 84 años. Entonces está bien dicho. Y sigue siendo la secretaria de Valeria. Y la veterana va a mí. Mirá, ya sé que eso se acordaba. Cuando salen de ahí, la veterana me dice, mi hijito, mañana a las 10 de la mañana salimos del hotel Costa Galana. Vení 10 menos 10 y tomás un café conmigo. Punto. Me recibe 10 menos 10. Me da 10 minutos. Le cuento que yo quería empezar a trabajar con Valeria, que me conozca, que sepa que soy un productor serio. Baja Valeria a las 10, la espero, la saludo. Y yo le digo a Valeria, cuando va pasando la saludo, si vos trabajás conmigo en Uruguay, venís una vez. Así le dije, pero no sé ni por qué le dije eso. Nunca más vas a dejar de trabajar conmigo. Te lo aseguro. Y me dijo, qué confianza, se tiene el Nene, no sé qué, jajaja. Bien, y se va en el auto. La quiero terminar y es larga. Pasan dos meses, yo traigo mi primera obra de Argentina a Uruguay, se llamaba Taxi, una comedia muy importante, muy famosa. Ahí había varios actores y actrices argentinas con la producción de Faroni. No fue muy mal. Era mi primer espectáculo argentino acá en el Teatro Metro. Perdí plata. No tenía cómo recuperarla a unos miles de dólares, no sabía qué hacer, estaba desesperado. Y los actores se dieron cuenta que me llamaron. Pero se dieron cuenta también que yo los estaba tratando de lujo. Y entonces los llevo a comer a Raraabis, a varios lugares que, bueno, no. Y a ustedes les estoy... Y me dicen, vos estás loco, me dicen ellos. ¿Cómo vas a traer a comer acá? Y metimos 200 personas de mil. Y nos trajeron en primera clase y estás... Vos estás mal de la cabeza, ¿cómo...? No, no, ustedes no tienen nada que ver. Y empezamos a hablar con ellos y ellos me dicen, no, mirá, estás mal rumbeado porque te vas a hacer pelotas, sí. Pero no puede ser que hagas esto porque pa, 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 y me quedan a ayudar y a ayudar y a ayudar y mirá que estás mal rumbeado porque tienes que tener cuidado con los números, con los productores argentinos. Y la cosa es que ellos quedaron fascinados conmigo. El último día de teatro, para en el teatro, me nombra a mí Diego Pérez, un actor argentino. Sí, señor. Que tenía un programa de televisión también y me nombra y yo me emocioné que un amigo en común nuestro también, Alejandro Ferrari, estaba ahí trabajando y grabó ese final y después me lo dio. Me lo subí a YouTube y yo lo tengo. Que fue algo maravilloso, imprevisto. Él habló maravillas 30 segundos, pero de mí. Y yo quedé así. Y me emocioné mucho, me acuerdo. Al otro día, lunes, al mediodía, me voy al banco a negociar cómo pagaba las deudas que no sabía cómo pagar. Cuando salgo del banco, me llama la secretaria Valeria Lynch y me dice, Mejito, confirmado, empezamos a trabajar con vos. Yo lloraba y no me lo podía creer. Y empezamos el mes que viene. Y gracias a ese acuerdo con Valeria, pagué esa deuda. ¿Sabés cómo Valeria fue? Prende la tele el lunes de mañana y le hago rápido. Estaba Diego Pérez en América haciendo un programa llamado Desayuno Americano que no sale en Uruguay. Yo nunca me enteré, me enteré mucho después. Y al aire su compañera Pamela Dávila dice, ¿Cómo te fue en Uruguay? Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Pero déjame destacar una cosa. Esto después lo vi, lo busqué y me levantaron. Bueno, conocí un productor de 26 años, se llama Diego Sorondo, en Uruguay, que fue lo mejor de mí. Maravillas de mí. Ojalá que ese productor sea así en Argentina. Y Valeria mirando eso. La que se estaba levantando y tomando unos mates en la cama de mañana, prende la tele, ¿quién era? No era la secretaria, era Valeria. Llama a la secretaria y le dice, ¿Cómo se llama el muchacho uruguayo? Diego Sorondo. Llamalo yo y decirle que sí. Es brutal. Pasa un mes, viene Valeria, hacemos el primer espectáculo, me invita a cenar el último día, después de gira de prensa, esto y lo otro. Me dice, te voy a contar por qué estoy acá. Yo hasta ahí no sabía nada. Y te lo conté con todo esto. Y yo pensé, y sí, porque insistí mucho cuando me... No. Un día me levanto, me irisaba. Levanté el teléfono, agarré el celular, llamé a Diego Pérez. Él me había dejado el teléfono. Tomá mi teléfono por cualquier cosa, porque me había quedado tan bien conmigo. Y lo llamé, casi que llorando. Diego, ¿qué pasó? Y yo no entendía nada. Gracias, gracias, gracias. ¿Por qué? Gracias, no puedo creer. Gracias, sos un genio. ¿Pero por qué? Y le conté y yo ya ni se acordaba. O sea, había pasado dos meses. Ah, mirá, dije eso en el aire. Y sigue. Esa es la historia con Valeria. Pero piensen un poco atrás como viene todo. Telemundo, la nota, ese día. Sí, sí, mil, mil casualidades. Esto fue hace 2011, o sea, hace 11 años que estoy con Valeria. Y hoy soy su manager en todo el mundo, aparte. Ah, mirá. Desde hace tres años, o sea, pasé a ser subproductor en Uruguay. Uruguay, Paraguay y Chile. Hasta que en un momento me nombró manager a nivel mundial. Y ahora hacemos Puerto Rico en unos meses. República Dominicana, Miami, Nueva York. O sea, fui a los Grammy con Valeria. O sea, cuando recibió un Grammy, me llevó a los Grammy a Las Vegas. O sea, tuve oportunidad de recorrer el mundo con ella. Y de aprender una locura. Y fue todo muy increíble esa historia del comienzo. Esa intuición que tuve en esa nota. Esa locura, esa demencia. Demencia total. Que te llevó a concretar lo de Maxi, que te llevó a concretar lo de Valeria. Te tenés que contar el fenómeno de Lucas Subo. Lucas Subo fue lo único que fue al revés. Él vino a mí. Él fue a buscar a vos. Pero bueno, se hace muchos años de trabajo. Pero mirá lo que pasa con Lucas. Sin saber que yo iba a ser su manager nunca en la vida. Yo escucho cinco minutos en el año 2013. Y la gente esto lo puede buscar en YouTube que está. Cuando sale, explota 2013 Lucas Subo. 2013. Sale cinco minutos. Un día en el auto Valeria Lynch. En Montevideo haciendo prensa. Faltaba una semana para el show. Lucas Subo en el Palacio de Peñarol. Todo agotado. Cuatro mil personas repletas. Escuchá esto, Valeria. Le pongo cinco minutos. Es un fenómeno. Este tipo la está rompiendo. ¿Por qué no lo invitamos? Bueno, déjame ver. Y yo le insistí a Valeria. Mirá lo que es el destino. Le insistí a Valeria para invitar a Lucas Subo al Palacio de Peñarol. Hasta me dijo, bueno, dale a invitarlo. Llamo a Lucas Subo y lo invito. Lucas Subo no nos podía creer cómo Valeria Nieves... Lucas Subo fue, seguramente sigue siendo un tipo muy humilde, que se cree que hay muchísima gente mejor que él. Sí, sí, pero... Entonces tiene aquello de, uh, no, sí. No, no, pero bueno, hoy es una mega estrella, Lucas. Fue en el 2013 y en el video aparece, si la gente lo ve, él en el escenario cuando entra y lo nombra Valeria Lynch a cantar cinco minutos con él, él dice, esto no es un sueño, pellizquenme, no lo puedo creer, esto no es un sueño, estoy con Valeria Lynch. Sí, sí. Y cantó. Después de ahí, yo lo hice, el enganche también con Nico Vázquez, un actor argentino muy famoso que yo también trabajo y lo represento en Uruguay, que les hice escuchar el tema, ellos conocen a Messi, Suárez, bueno, la cosa que vino y cantó con ellos en la obra de teatro, o sea, hubo varias instancias con Lucas que generamos contacto y vínculo y que yo sin darme cuenta, sin querer e inconscientemente, les genero un mini apoyo. Claro. Porque gracias a eso, Lucas en Argentina empezó también a moverse. Sí, sí. Nico Vázquez lo nombró Morphy en un programa, o sea, pasaron muchas cosas. Hoy en Argentina es un artista local. Sí, 100%. La cosa que pasaron muchos años y él viene a ofrecerme este trabajo y yo miro para atrás y lo que es la vida y lo que es ser, ir por el bien camino y ser generoso sin pedir nada a cambio. Porque yo lo hice de corazón, siempre porque me gustaba lo que hacía y parecía que era un pibe bien. No quise nunca. Pasaron muchos años y hoy soy hermana. O sea, yo hoy estoy recogiendo esos frutos con Lucas de algo que yo inconscientemente hice en ese año con Valeria Nietzsche o con Nico Vázquez, un granito de arena nada más. Entonces, es increíble. Y bueno, cuando él me propuso esto, lo pensé mucho por un tema de tiempo, de miedos, de agarrar un artista tan fuerte afuera del país. Pesado. De los desafíos que él tiene y me daba miedo. Y hoy estoy muy feliz, muy contento. Es un gran trabajador, un gran trabajador, muy exigente. ¿Sigue estando allá en el norte? Sigue en Rivera, en su casa, en el campo, un lugar maravilloso, no se va a ir nunca de ahí. Pero es un trabajador incansable, se merece todo ese éxito que tiene. Es muy profesional. Como ninguno. Nunca había una cosa igual. Es extremadamente profesional. Sí, detallista. Está en todos los detalles, absolutamente en todo. Es muy exigente, hay que estar a la altura de él. Y estoy también aprendiendo mucho con él, conociendo. Y estamos caminando juntos en muchos desafíos y sueños. Y con la sanadoria siempre adelante. Eso a mí me estimula mucho. Y fue parte de lo que yo quise ganar con él. Y hoy feliz. Y agradecido que me haya convocado. De un honor. De un honor. Brevemente, ¿el 2023 para Maxi? 2023 para Maxi. Acabamos de cerrar, el mes pasado, los primeros días de diciembre, una obra de teatro que está ahora él en cartel en Mar del Plata, que está con Facundo Arana, con Guillermina Valdés y con Freddy Villarreal. Los Cuatro, haciendo una comedia inglesa maravillosa en los 39 canales en la temporada de Mar del Plata. Cerramos nuevamente La Máscara, que empieza este año nuevamente la temporada 2 de La Máscara en Canal 12. Está también en la culpa de Colón. Sí, señor. Y bueno, con algún proyecto más también se estrena este año una película de Netflix donde el Maxi tiene un papel chiquito. Pero importante. Pero fundamental. 2023. Le voy a tirar un título así bomba. Va a estar en la primer película de español, habla hispana de Netflix, de mayor presupuesto de Netflix, en la historia de Netflix. De millones de dólares, dirigido por Bayona, un director español número uno. ¿Cómo se llama? ¿Ya tiene nombre la película? La Sociedad de la Nieve. Ah, ya sé cuál es. En la historia de Viven, de los Andes. Sí, señor. El piloto va a ser Maxi. 2023. Mirá, 2023 para Valeria. Valeria, bueno, va a estar en Canal 10 en La Voz y también en La Voz Kids. Van a ser dos programas en Canal 10, La Voz y La Voz Kids. Va a estar en los dos programas como coach. Y tenemos unas giras importantes. En mayo volvemos a Puerto Rico, República Dominicana, a México, a Estados Unidos. Así que a Chile, a Paraguay. Así que tenemos una gira linda armada. ¿Necesitas alguien que le haga de maletero? Lucas Hugo. Y Lucas Hugo. Y Lucas Hugo. Y Lucas Hugo. Van a ver el Estadio Centenario, que se postregó. Es el 11 de marzo, sábado 11 de marzo. Invito a la gente a entrar, a que compre acceso ya a las entradas. Y va a ser el gran show de su vida. Hicimos el Luna Park en diciembre. Está despegado. Con Lucas. Y tenemos unas giras muy grandes internacionales con Lucas. Claro, en el interior argentino es Gardel. Interior y también ahora en Buenos Aires. Está andando muy bien en Chile, en Paraguay, en Bolivia, en España. Tenemos un par de feet con artistas muy importantes, con Lucas. Y bueno, el Estadio ahora el 11 de marzo. Y hago la promesa, porque mi querido amigo Ramón Borges productor de este programa, ya me lo ha pedido, que Valeria Litch y Lucas Hugo van a pasar por el poder de la palabra en algún momento. Este año 2023 prometo que vamos a ser gente. Lo estoy viviendo. Perdón. Y Maxi también. Y Maxi, ¿por qué no? Sí, por supuesto que sí. Obvio. Los tres, sí, sí. Quiero que me cuentes anécdotas. Todo. ¿Qué querías? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Gracias, Diego. Gracias, porque la pasé. Un placer enorme. La pasé muy bien. Está bueno a veces. Uno se siente incómodo a veces con algunas cosas, pero también qué lindo está que te hagan pensar un poco un rato, dejar los celulares, dejar la rutina, la locura y charlar, que hace tanto falta, en los medios de hoy aparte. La velocidad no te permite y charlar y repasar cosas. Así que gracias por el tiempo, la dedicación y por pensar en mí. Con Valeria no, pero con Lucas Hugo y con Maxi tengo cierta relación, así que un abrazo grande. Hay una anécdota muy divertida con vos y Lucas que cuando venga acá hay que contarla. La vas a contar, ¿no? Claro. Es impagable. Porque además la pasé muy mal, muy mal. Pero es divertida. Hoy es divertida. Y después la pasé muy bien. Gracias a él, ¿eh? A él. No a mí. Gracias a él. Claro. La pasé muy bien. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Señores, gracias por la atención de hoy. Los esperamos el próximo miércoles a las 9 de la noche aquí en TLR para una nueva edición de El Poder de la Palabra. Buenas noches y muchas gracias de nuevo. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al diario La R Digital! Agenda nuestro número de WhatsApp 095-265-466 y envíanos un mensaje con la palabra suscripción. Recibirás gratis Diario La R Digital más los suplementos los 7 días de la semana. Porque el acceso a la información es un derecho. Porque el acceso a la información es un derecho. ¿Eres amante del cine y te gusta saber cómo se hacen las películas? ¿Cuáles serán los próximos estrenos? ¿Y qué películas han marcado la historia del cine? Yo soy tu padre. Ultra E y pago todos los sentidos. Ultra E. La magia detrás del cine. Vaya. No te lo pierdas. Los lunes a las 20 horas y por TLR, mejor dicho. Un espacio de encuentros para disfrutar juntos de un mano a mano y compartir historias, presente y futuro, con los protagonistas de nuestro tiempo. Todo lo que querés ver en televisión está en TLR, está con vos.